ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ahora tienes que tomar la decisión, quizás este vídeo llega un poco tarde pero bueno, lo queríamos más vale tarde que nunca ¿por qué decimos que llega un poco tarde? porque las criptas han subido, ha subido una barbaridad, ha llegado casi Bitcoin a 100.000 se ha quedado a 600, 700 dólares del 100.000 y ya está, lleva un par de días corrigiendo ahora toca que tú tomes decisiones, vender o aguantar ¿por qué? porque esto ya lo hemos visto otras veces, en el año 17-18, en el año 21, en marzo del 24, ahora estamos en noviembre del 24 ha acabado la subida y se va a desplumar desde aquí tomo beneficios y a otra cosa mariposa y queremos verlo en los gráficos fijaos, Solana, ahora han llegado a los máximos y se está cayendo un poco ¿tomo beneficio o no? ¿tomo beneficio o no? Esa es la pregunta y posiblemente Solana sea el más interesante porque ha superado ligeramente los máximos pero está ahí XRP máximo 3,9 luego siguiente máximo 2 ahora máximo no sabemos cuál es ahora vemos 1,6 ¿tomo beneficio o no? vale, si me voy al último mes ya está cayendo si me voy al último mes está cayendo Dogecoin máximo aquí 0,74 máximo aquí 0,49 0,48 ¿tomo beneficio o no? ¿tomo beneficio o no tomo beneficio? de lo que ha subido ha subido un montón Cardano está más o menos aquí llego a los 3 aquí ahora están 1,2 ha llegado a 1,2 ahora están 0 se está cayendo fuerte estos días la toma de beneficios es fuerte ¿tomo beneficios o no? Siva aquí llego a los 4,045 aquí ha llegado a los 4,031 vale ahora están 4,024 ¿tomo beneficio o no? Stellar que es la barbaridad aquí estuvo casi en 1 0,94 0,80 0,63 ¿tomo beneficio o no? ¿tomo beneficio o no? Pepe aquí ha estado este está mejor 4,011 no 5,011 o 4,011 4,011 4,017 4,025 4,018 ¿tomo beneficio o no? y esta quizás es la más estrambótica de todas porque claro este ha pegado el subidón vale ha pegado el super subidón ha llegado a los 2,050 y ahora está en la mitad que habrá que haber tomado beneficio la pregunta es ¿tomo beneficio o no? hemos subido bitcoin hemos tenido una pequeña al season fuerte ¿tomo beneficios o no tomo beneficios? ojo que estamos que si esto es el máximo que hemos tenido y ahora tenemos un periodo correctivo las altcoins se van a desplomar y lo sabes si bitcoin se tira dos o tres meses corrigiendo aunque no aunque no baje mucho aunque baje de los casi 100 que ha estado a los 80 85 10, 15% 20% sabes que las altcoins se van a destrozar ¿tomas beneficios o no? si te guías por la experiencia sabes que tienes que tomar beneficios pero y si no tomas beneficios y cae esta va a ser la tercera vez que te pillan en renuncio la del 17 18 la del 21 y ahora el 24 y sería destrozante agarra el dinero y corre que esto es muy difícil un abrazo y hasta siempre que esto no 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 no